M S B T Y Con M P M BAM DIGI BAM 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 DIGI DIGI BAM DIGI BAM 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 No se porque me recuerdo así Vos A Cita le gusta ahí Cita Sé que te gustará Mira Un racho Ay que rata Si que ya vemos porque usan la La que usan La que usan La verdad Que tributo a Petar Si Ay Cuando lo escuchas cantar siento que escuchas en la texta La bandera de Venezuela ¿Te lo perdiste? ¡Ridículo! Cuando es ridículo con el teléfono Si no llega 10, te me vas El se me hace muy largo, a pesar de que es el mismo Bueno, con tu viejo pues, pero en tan edad, pues, le da Le da lo que me jure Pero me parece muy, muy cucho, muy bien Ay, mira el ojo, si No quiero una chica La chaqueta Quémate la pierda Ah, la de Venezuela Sí De los que ¿Ellos son de equipo? No Son como un proyecto No ¿Equipo son de equipo? No ¿Cómo va a ser esos capos? Esa es de donde suena mucho Son coreanas, pero Ajá No es capo No es capo Porque me parece muy tal, ¿dónde es eso? Perro Los coreanas se ven lindos con trencita Sí Pero tengo que ver No, no es capo No es capo No, no es capo Tengo que ver Tengo que ver No, no es capo Pero No, no es capo Tres trencitas Excelente Y no porque ya no usaron la chaqueta Que ni siquiera salió un poquitico Pero no Para ser una chaqueta amarilla completa No era de Brasil o de Colombia o de Perú Como siempre pasa Ecuador Seguro no era de Ecuador Era de Venezuela Si por fin nos tomaron en cuenta Si Y bueno ya En Falling in Love su vestido dice Venezuela VENTA Que mija Que apoyándonos dos alas dos en uno Chau Chau Mi 6